La jugada de hoy es de Javi Hernández, del club de Madrid, por cierto, cromo de Ángel Candelas, de ACR Equipaciones. Pues se trata de una salida a la contra, en la que como podéis ver ya el balón está en la otra línea de campo, aproxima con una de sus chapas y en defensa lo que hace es intentar bloquear el paso del balón a puerta. Pero se ve que Javi ve ahí un resquicio, una posibilidad y fijaros cómo la aprovecha. Bueno, no se ve muy bien pero el balón ha entrado, ha sido un golazo. De hecho la dirección que le da a la chapa es la que veis con la flecha para que rebote en la chapa contraria y entre. Fijaros, ahí es cuando el balón está entrando por la portería. Toca bola, la bola a la chapa contraria y la bola se dirige a la portería. Impresionante Javi. Impresionante Javi. Gracias.